Listo. Ok, entonces les decía, el costo por adquisición consiste en cuánto nos cuesta obtener datos de un cliente o generarle una venta. En este caso yo les ponía como ejemplo Shane. Si ustedes, no sé, por ahí ven un anuncio de Shane y no compran, pero se suscriben al boletín, aquí ya Shane está generando una adquisición, está adquiriendo información de ustedes para después poderlos enfocar y enviarles, no sé, un boletín con los nuevos productos o con ofertas, cuestiones de este tipo. ¿Va? Entonces, todo lo que le costó a Shane adquirir a una nueva persona, aunque no te compre, pues entra en el costo por adquisición. Por otro lado, tenemos el costo por lead. En este caso, un lead ya es un cliente potencial. ¿Va? Y aquí ya influyen costos un poquito más avanzados o más altos que el costo por adquisición, porque aquí tú ya tienes al cliente, entonces ahora lo vas a volver un cliente potencial. Si te compró una vez, haz lo que te compré dos veces o tres veces, cuatro o cinco, que te vuelvas una venta continua, ¿no? Para, para, o bueno, más bien una compra, que el cliente te haga una compra de forma continua. ¿Va? Influyen otros costos, como el costo de que tú tengas a un cliente y lo mantengas, ¿va? Este tipo de situaciones, pues es como, como muy común. Hasta aquí, chicos, dudas acerca del costo por lead y costo por adquisición. ¿No? No, no va a existir. ¿Podría repetir el costo por adquisición, por favor? Sí, el costo por adquisición es cuánto le cuesta a una empresa obtener un dato de sus clientes o de sus usuarios. ¿Va? Este dato puede ser hasta el correo electrónico que ustedes tengan, con el cual se pueden suscribir, no sea un boletín de noticias o un boletín de ofertas, suscribir o crear una cuenta en una página de alguna tienda. Eso es el costo por lead. ¿Va? En contraposición con el costo por, perdón, ese es el costo por adquisición. En contraposición con el costo por lead, es cuando, el lead es cuando ya es tu cliente, cuando ya te ha comprado y entonces ahora lo vas a volver un cliente potencial, que te esté comprando, pues, más seguido. ¿Va? No hay una fórmula específica ni para costos por adquisición ni para costos por lead, porque más bien, pues, tú lo que tienes que hacer es estar haciendo sumas de cuánto has invertido para que un cliente se vuelva lead o para que un usuario te deje un dato. En este tipo de costos, pues, puedes incluir campañas publicitarias que has lanzado. Puedes incluir lo que te has gastado en implementar un sitio web usable para con el cliente. Es decir, un sitio web que sea agradable visualmente y en el que sea fácil hacer las compras. Porque, finalmente, pues, todo esto cuesta. Una vez que ya obtuviste datos del cliente, pues, ahora, ¿cuánto te va a costar mantenerlo? ¿Cuánto te va a costar que rentes, no sé, un servicio publicitario, pero ya específico para el cliente que te está comprando ciertos productos? ¿O cuánto te va a costar rentar un servicio en el cual estés enviando e-mails de forma periódica a través de un modelo automatizado, que ya tú no tengas que estar enviando mail por mail? ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende un poquito mejor, Wendy? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ahora hablemos de Google un poquito. Google es como bien popular en general. Entonces, Google inicia inicialmente, valga la redundancia, como un buscador y nada más. Y, de repente, cuando nosotros escuchamos Google, lo primero que nos imaginamos, pues, es el buscador. Pero, en realidad, Google es una superempresota que tiene 50,000 productos. De hecho, si, por ejemplo, ustedes van a su buscador de Google y ya aquí en el buscador hacen clic en los nueve puntitos, les aparecen distintas aplicaciones. Y todas estas aplicaciones son propiedad de Google. Y, de hecho, pues, hay como más, ¿no? Aquí solo se muestran algunas. Entonces, pues, es una empresota que tiene distintos productos como Microsoft. Microsoft también tiene muchos productos. Amazon, ¿no? Amazon no nada más el negocio es vender productos. No nada más es la tienda. Actualmente, pues, ya cuentan con los envíos en Prime. Todo lo que el servicio de Prime incluye, pues, es como una superinversión en Amazon. Como, por ejemplo, Amazon Music, Prime Video. Pero el verdadero negociote de Amazon está en tecnologías de la información, en donde rentan servidores que, a su vez, tienen 50,000 productos y te los rentan bajo demanda. Esto es que, dependiendo de qué tanto los uses, es qué tanto pagas. Por eso es que es difícil que te encuentres a dos empresas que están pagando un servicio de Amazon idéntico o igual. Cada empresa tiene sus necesidades y difícilmente van a utilizar la misma cantidad de los recursos. Entonces, pues, tienen un recurso o una empresa muy diversificada. Así sucede con Google también. Bien, pero en el caso de Google, hay algunas herramientas que están enfocadas al comercio electrónico. Entre estas herramientas están Google AdWords, donde Google AdWords nos ayuda a diseñar campañas publicitarias y análisis de keywords. Tenemos el Google AdWords, donde Google AdWords nos ayuda a través de Google AdWords. Esta es una herramienta un poquito más bien informática. En este caso, Google AdWords analiza tu página web y lo que hace a partir de este análisis es indicarte ciertas métricas que deducen si tu página web es buena o no es buena en el aspecto de que tu página se descargue rápidamente, que visiblemente en un navegador móvil, principalmente, se vea bien tu página, que las imágenes no tarden tiempo en cargarse, que no tengas hipervínculos rotos o imágenes que no existen. Todo este tipo de aspectos los evalúa Google Search. Y si tú tienes una muy buena calificación con Google Search, vas a poder obtener mejor, vas a poder captar mejor a tus clientes. ¿De acuerdo? Wendy, ¿tienes algún comentario? No, profe. Lo siento, no me di cuenta de mi micrófono. Va. Ok. Ok. Tenemos Google AdSense. Google AdSense es una herramienta también muy nice, pero funciona en el aspecto publicitario. Pero aquí, en lugar de que yo muestre mis anuncios en otros sitios web de otras personas o de otras empresas, aquí lo que sucede es que a través de Google AdSense, yo voy a mostrar en mi sitio anuncios de otras empresas. ¿Va? Imagínense que ustedes tienen un blog en donde yo tengo, no sé, este... Vamos a pensar que, no sé, Esmeralda. Que Esmeralda hace manualidades. Y entonces su blog habla de cómo hacer manualidades. Pero ahí, inteligentemente, Esmeralda lo que hace es poner en su blog anuncios de dónde comprar las materias primas para hacer las manualidades. Y entonces, lo que sucede es que Google le va a pagar a Esmeralda por cada persona que vea su blog y que con ello vea la impresión de los anuncios. Entonces, esa es la parte que maneja Google AdSense. ¿Va? Ahora, tenemos Google Trends. Google Trends es una herramienta bien potente que utiliza todo el historial de búsquedas en Google de todas las personas de todo el mundo de al menos los 10 años últimos, en donde se ve la tendencia de palabras clave. Por ejemplo, imaginemos que tú vendes agua de sabor, ¿no? Entonces, a partir de Google Trends, tú puedes meter tu palabra y ves cómo ha ido evolucionando la búsqueda de esa palabra clave a lo largo del tiempo. Tú puedes determinar el periodo. Esto puede ser en los últimos 3 meses, en los últimos 12 meses, en los últimos 4 años, en los últimos 10 años. O por ahí tiene Google una opción que dice en toda la vida. Pero, digo, no es en toda la vida. La herramienta quizás calcule por ahí del 2000 para acá o de los finales de los 90 para acá, pero no más atrás. Sin embargo, pues, tenemos al menos unos 20 añitos para poder ver la tendencia de una palabra clave. Entonces, esta herramienta les va a ayudar mucho cuando hagan el análisis de palabras clave. Y tenemos también a Google Analytics. Google Analytics es súper... Profesor, perdón. Lo que acaba de explicar hace rato es, ¿todos podemos ver esas listas de palabras clave? Sí, claro. De hecho, más bien, tú encuentras tu lista de palabras claves relacionadas a tu producto. Y las buscas en Google Trends. Y ya Google Trends te da el pronóstico de todos esos, este... De la palabra clave que introdujiste. ¿Sí me explico? Oye, sí, 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 sí. Y lo mejor es que Google Trends te da como ciertos filtros para que, como yo les decía, lo pueden ver a lo largo del tiempo, pero también lo pueden ver por regiones geográficas. Igual y me interesa vender solo en México. Entonces, no me interesa tener las tendencias de todo el mundo. No me interesa tener las tendencias de España. No me interesa tener las tendencias de Colombia, por ejemplo. ¿No? Entonces, pues, por eso está muy padre la herramienta. Incluso puedes ver en qué estados de la república o en qué ciudades se busca más una palabra. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, gracias. Tenemos también Google Analytics. Google Analytics es una herramienta súper potente que te ayuda a medir el comportamiento de los usuarios en tu sitio web. Por ejemplo, el decir, ¿sabes qué? Ya entré un usuario en mi sitio. Ahora, ¿qué hace ese usuario? Pues, no sé. Lo primero que hace es buscar un producto. O lo primero que hace es ver ofertas. O lo primero que hace es darle clic al primer vínculo que se encuentra. ¿No? Todo eso lo pueden determinar a partir de Google Analytics. Entonces, pues, como pueden ver, Google es una empresota y tiene varias herramientas que nos pueden ayudar en el comercio electrónico. Entonces, pues, está como padre, sobre todo porque muchas de estas herramientas son gratuitas. Herramientas de cobro, pues, son Google Analytics tiene algunas partes de cobro y otras partes que son completamente libres. AdWords, puedes diseñar tu campaña y toda esta parte de forma gratuita, pero ya cuando va a empezar a funcionar esa campaña en sí, pues, ya ahí ya empiezan a cobrarte, ¿va? Por cada, cada vez que muestran tus anuncios. Ok. Después tenemos los CTA. Un CTA es un call to action. Aquí lo que sucede es que en las páginas web nosotros vamos a encontrar botoncitos. Botoncitos que nos van a empezar a dar la intuición para hacer algo. Esos botoncitos que hacen algo o que hacen que el usuario haga algo son los call to action. Por ejemplo, aquí en Mercado Libre yo tengo, por ejemplo, esta parte del suscríbete. Este es un botoncito call to action porque ya me hace hacer algo. No nada más moverme entre páginas. Me está ayudando a hacer algo. Si me meto a un producto, es muy temprano para la cerveza, pero, por ejemplo, aquí la oferta de esta compu. Si desde aquí yo hago el comprar ahora, es un call to action. En Facebook, si yo entro a Facebook, y usualmente en las páginas de las personas, perdón, en las páginas de las empresas, siempre tienen un call to action. Por ejemplo, si yo me voy aquí, no sé, si por default yo me voy al perfil de alguien. El call to action aparece abajo de la foto de portada. Entonces, aquí tengo el botoncito del mensaje. Es un call to action porque me hace enviarle un mensaje directo a esta persona. Y lo mismo sucede con las páginas de productos que podemos ver en Facebook. Entonces, por ejemplo, si yo aquí, no sé, a ver un anuncio que viene directo de alguna página. No sé, Memes Classroom es un grupo, entonces no tiene un call to action como tal. Pero, aquí el call to action es invitar a más personas. Si se dan cuenta, este tipo de botones resaltan en un sitio web y te hacen hacer algo directamente. No es solo navegar, es hacer acciones. Hay call to actions que te hacen reservar una cita. O algún call to action que te hace abrir el WhatsApp para que les mandes mensajes. Aquí, Facebook, cuando tú creas tu página, te da chance de hacer distintas cosas como estas. Por ejemplo, si yo entro a esta página. Yo veo esto y entonces aquí el call to action me está enviando a realizar una reserva. No sé, para reservar una cita. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues, Facebook, en este caso, pues, como si yo tengo una página empresarial, pues, me va a dar chance de hacer distintos tipos de call to action. Solo que, en este caso, Facebook solo me va a permitir un botón call to action. Yo puedo indicar a qué se va a referir, pero es solo uno. Y en el caso de Facebook... Los call to action que me permite ingresar... A ver si me salen aquí... Bueno, está el call to action para seguir, ver tarjetas de regalo, hacer pedidos, reservar, llamar, para que recibas llamadas. Para que me contactes, o sea, hago un link directo hacia mi sitio web, enviar un mensaje a través de Messenger, de WhatsApp, enviar un correo, solicitar más información, registrarse en alguno de mis sitios, utilizar un app que esté utilizando. Si en mi sitio web tengo juegos, puedo mandarlos a jugar, puedo hacerlos que se direccionen a un sitio en donde tenga videos, o puedo hacer compras en mi sitio web directo. ¿Va? Estos son los diferentes call to action que al día de hoy maneja Facebook. Hago hincapié en esto de al día de hoy porque es muy cambiante. Incluso nosotros vamos a realizar por ahí algunos estudios, algunas campañas sobre Facebook, algunas campañas sobre Google AdWords. Pero la verdad es importante que ustedes sepan que hay un proceso, aunque no se lo aprendan. Y no es importante que se lo aprendan porque en cualquier ratito cambian la interfaz. Y entonces ahora las formas de hacer las cosas son diferentes. Más o menos cambian tres o cuatro veces al año. Entonces, la forma en que hiciste una campaña hoy no es la misma forma en la que hiciste la campaña hace seis meses, o en la que la vas a hacer dentro de un año. Entonces, es importante que ustedes sean intuitivos, que sepan a qué se refiere cada concepto. Pero el proceso para implementarlo, pues sí, varía mucho dependiendo del momento en el que lo hagan. ¿De acuerdo? Sí, probé. Ok. Ahora los pop-ups. Son ventanas emergentes. Entonces, normalmente, cuando yo me voy a un sitio web, por ejemplo, aquí al sitio de, no sé, Reforma. Normalmente en los periódicos es en donde vemos como muchos anuncios. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Un anuncio de la tarjeta esta de la U. Le das clic y si se dan cuenta, te abre una pestaña nueva. Tú puedes volver a la pestañita del Reforma y ahí va a estar todo tal y como te quedaste anteriormente. Entonces, esto es un pop-up. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, que es un pop-up, o en algunos otros recursos, les va a decir algo como lo que les puse aquí, que es una ventana emergente. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Aquí, cuando este tipo de hipervínculos empezaron a nacer en Internet, los navegadores web no tenían pestañas. Al día de hoy todos tienen pestañas, pero hace muchos años, cuando ustedes todavía no nacían, los navegadores no tenían pestañas. Entonces, lo que sucedía es que en lugar de abrirse una pestaña, se abría una ventanita nueva del navegador. Por eso, cuando ustedes buscan pop-up, lo van a encontrar como una ventana emergente. Aunque hoy en día, pues ya no sea así. ¿De acuerdo? Y pues ustedes lo distinguen porque se abre directamente una nueva pestañita. Creo que Metronet, creo que usa todavía ese proceso rudimentario. No recuerdo muy bien, déjenme checarlo. No, ya no lo usa tampoco. Pensé que sí. En algún sitio recientemente vi esta ventanita, que sí se abrió una ventanita emergente como tal, pero no fue aquí. Ok, no importa. Entonces, como les decía, el pop-up es esa ventanita emergente que al día de hoy, pues no es tanto una ventana, es más bien una nueva pestaña. ¿De acuerdo, chicos? Pero, pues esto es un pop-up. Ahora, los CSV. Chicos, ¿se acuerdan que es un CSV? O sea, sí pasaron por base de datos, ¿no? El 4 y pasado. Y hasta lo aprobaron. Híjole, profe, ¿qué crees que ya no me acuerdo? Ok. Como tal, CSV significa archivos con valores separados por comas. Cuando ustedes hacen una consulta en una base de datos, pues pueden ver los resultados en el manejador, ¿no? De base de datos. Pero si además esos datos los van a graficar, no sé, en Excel o en alguna otra herramienta, ustedes pueden exportar esos resultados a un archivo CSV. En donde, si recordamos, cada resultado de la base de datos viene en tuplas. Cada tupla, pues trae atributos o columnas. Y entonces, una tupla se agrega como una línea del archivo. Y cada campo está separado por una coma. Por eso es un archivo de valores separados por comas. Porque cada valor está separado por una coma. Y este archivo, una vez que lo exportan, pueden manejarlo en Excel. No es un archivo nativo de Excel, pero, pues, sí puede abrirse con Excel. Aquí lo importante es que ustedes sepan que este archivo, pues, lo pueden abrir con Excel. Es un archivo CSV. Los valores vienen adentro de ese archivo guardados. Es importante que ustedes los manejen porque normalmente las herramientas de donde ustedes descargan estadísticas vienen en este formato. ¿De acuerdo? No es un archivo de Excel como tal. Solo viene en este formato. Sí pueden analizarlo con Excel, pero no es nativo. No es la extensión XLSX normal de un archivo de Excel. De hecho, su extensión es CSV. Y pueden abrirla también con algunas otras herramientas, incluso con bloc de notas. ¿Va? Entonces, pues, creo que la parte importante de esto es que es un archivo que va a contener estadísticas. Y normalmente estas estadísticas vienen de... Este... ¿Vienen de sitios web? No sé. Pueden abrirlo con Excel y analizar. ¿De acuerdo? Sí. Yeah. Profe, entonces, ¿ese un documento así solo lo pegamos o nada más como tal nos va a dar la opción, por ejemplo, de abrirlo con la hoja de cálculo? Bueno, mira, tienes varias opciones. Una opción es que lo abras directamente con Excel. ¿Va? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Como es un archivo CSV, si tú agregas hojas a ese libro de Excel, cuando tú trates de guardarlo, no se van a guardar esas hojas extras. Si tú le das cambios en el formato, no sé, que le pongas colorcito de fondo a algunas celdas, que combines celdas, que las pongas en itálicas, que las pongas en negritas, o que les des como formato de tabla, no te lo va a guardar. ¿Va? O sea, el mismo Excel te va a sacar un mensaje y te va a decir, el archivo no es compatible, si desea continuar con este formato, se van a perder las opciones de formato, o puedes guardarlo como un archivo nuevo de Excel. Entonces, ahí, pues, ya tú eliges qué hacer. Pero por default, pues, no vas a poder guardar las opciones de formato. También, ¿qué pasa? Si tienes columnas calculadas o celdas con fórmulas en Excel, si es un archivo de Excel normal, cuando tú lo vuelvas a abrir, vuelves a tener la fórmula que pusiste ahí. Pero si es un archivo CSV, solo se va a guardar el resultado. Ya no se va a guardar la fórmula. ¿De acuerdo? Ah, ok. Sí, sí, profesor. Entonces, aquí, cuando ustedes trabajan con ese tipo de archivos, lo más adecuado es que importen los datos. Excel, en la opción de herramientas, no recuerdo si es en la opción de herramientas o en la opción de datos, en la cinta de... En el Ribbon Tab, tiene la pestañita de datos. Entonces, ahí tienes la opción para importar datos desde otra fuente. Seleccionas que vas a importar datos desde un archivo CSV. Eso sí lo vi con mis chamacos de base de datos del 4 y pasado. Entonces, pueden importar desde distintas fuentes. ¿Va? Y te digo, la opción está en Excel, en el Ribbon Tab, en la opción de datos. ¿De acuerdo? E igual, si quieres, por ahí, Jocelyn, este... A ver, dame un segundo. OPMH, listas, 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 listas. Es comercio electrónico, comercio electrónico... Por aquí, en esta lista de reproducción, ahorita te pego el link. Estas son las sesiones del cuatrimestre del año pasado, del 2020 de base de datos. Por aquí, por ahí, en los videos de la clase del... Oh, esto ya es base de datos. Agustón... Junio... Híjole. Junio, mayo, mayo, mayo. Quizás en estos primeros puedas encontrar esas opciones para importar datos desde Excel. Y si no... Quizás sea en esta otra lista. Aquí hay varias cositas de Excel. Sí, debe ser más bien esta lista. Disculpe, profe, ¿cree que podamos irnos a homenaje? Sí, 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 vayan y ahorita nos vemos acá de regreso. Pues cuando vayan regresando ustedes, ¿va? Aquí sí, gracias. Entonces, esta última lista es la que van a... Pueden encontrar... En donde pueden encontrar los ejemplos para importar y exportar de base de datos. Perdón, a Excel. Excel 1.8 importado de datos. Es un video un poquito largo, pero pues ahí vienen algunas opciones. Y en especial, les hablo del archivo CSV. Digo, para quien le llame la atención o quiera saber un poquito más al respecto, ¿va? Muy buenos días. Vale, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias.